Padrino, hoy día, Hugo González Carmovilca, el alcalde provincial. ¡Fuerte las palmas para recibirlo! Bueno, queridos hermanos de este hermoso distrito, comunidad de Mariatana, primeramente permítanme saludar y felicitar con el trabajo de la mano de obra no calificada por todos los comuneros. Justamente como conversábamos con nuestro alcalde distrital, recordábamos que años anteriores realmente el presupuesto era fuerte para los municipios provinciales, distritales. Yo fui regidor de mi querido distrito de Langa, periodo 2007, periodo 2010. Yo recuerdo el 2007, por cano minero, transferieron al municipio distrital de Langa 800.000 soles. Hoy en día, por cano minero, tan solo transfiere al municipio distrital de Langa 20.000 soles. ¿Qué hacemos con 20.000 soles? A veces, la habladoría de los comuneros, que el alcalde no está trabajando. Yo reconozco el labor del alcalde Carlos Vallarta, por qué no recordar, en el 2015 también hemos estado en Mariatana. En ese entonces, hemos venido a inaugurar una carretera que se unió de Mariatana con Calahuaya. Un convenio que se ha trabajado con gobierno regional, gobierno provincial y nuestro alcalde distrital. Es la única manera hoy en día, hermanos, para hacer obras, para hacer proyectos. Porque siempre pasa gobierno central, está aplicando el centralismo. Todos los presupuestos fuertes están en los ministerios. Hoy en día, el alcalde tan solo tiene que gerenciar, tiene que gestionar con su banco de proyectos, con sus perfiles, sus expedientes técnicos y buscar el presupuesto a través de un ministerio de gobierno central. Y por eso, felicito nuevamente a la presidenta. Y creo que vamos a seguir trabajando por Mariatana, como decía, nuestro alcalde distrital. Yo también quiero poner mi granito de arena, que para el otro año hay que hacer el empedrado desde este arco de ingreso hasta llegar, pues, a enlazar con el trabajo que viene realizando nuestro alcalde distrital. Y para ello, por el amor que tenga Mariatana, me comprometo con 350 bolsas de cemento para hacer este proyecto del empedrado, desde el arco de ingreso, continuar y enlazar con la obra que viene realizando nuestro alcalde distrital. Gracias hermanos, nosotros, como autoridades naturales de la zona sur de la provincia de Guarochirí, siempre tenemos que velar por eso en el desarrollo de nuestra querida provincia, una provincia de nuestra zona sur, nosotros nos sentimos orgullosos, porque en la zona sur han nacido hombres ilustres de la provincia de Guarochirí. ¿Por qué no recordar a Francisco Inca, que nació en la Huaytambo, zona sur, a Julio César Tello, que nació en la vía de Guarochirí? Es por eso, como guarochirano, tenemos que estar unidos, y de esa manera vamos a hacer grande nuestro querido distrito de Mariatana, que tiene sus cuatro comunidades y sus dos centros poblados. ¡Viva Mariatana! ¡Viva! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! A ver a la red de músicos, un intermedio nos piden, un intermedio a la banda.